¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Yo soy su amigo Kaiser Ventus! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Moon 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 Muy bien, listo, vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Y ese quiere pelear O sea, conforme más me alejo, tú vas a... ¿Me puedes ver? O sea, me dice, ese es entrenador, veo sus Pokéballs Chale Entrenador de promesa, Paquita Paquita Vaquita la del barrio En morena Ustedes hay Y tienen La vaquita ¡Milk! Vaquita trae un milk ¡Milk! No manches Ahora sí Ahora sí me saqué un 10 Pizotón Me está diciendo rato de dos patas Así siempre te hablan O sea, están enojados Y te empiezan a decirle cosas ¡Ticoteo! ¡Ah, no! Ahora sí ¡Desenrollar! ¡No! El siguiente me viene más fuerte Ok, debo de hacer algo Y ya ver Z No voy a necesitar ningún poder Z Ok Vamos a ver si follaje le hace algo más Desenrollar esto No me gusta No me gusta para nada esto ¡Hijo! Me va a destruir Me va a destrozar Sí, estoy seguro De que me va a hacer ¡Dejón un pez! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mótalo Perfecto ¡Critico! ¡Vientos! Adiós Paquita La del barrio El rato de dos patas ¡Ur! Tendré que aceptar Mi derrota Al mil de mente Bueno, el punto es que Sí se dejó Pero ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? ¿Ya me pasó? No, aquí está ¡Aquí está el centro Pokémon! ¿Tú quién eres, men? Ok O sea, podré Explotar a todos mis Pokémon Hacer que todos sean Mis esclavos Muy bien No veo nada de interesante Por acá A ver, tú, don Confi Ok ¿Tú qué vendes, men? ¿Eh? Ok ¿Va? ¿Comprar algo? Sí Super Bowl Ok Ya llevo 16 ¿Para qué quiero otras más? Eso está bien A ver, tú qué vendes Espero que vendas otro tipo de Pokéballs Ok Velos Ball Nadie me gastaría todo Ocaso Unas Nueve Nada más Ahí está Nada más Eso Simón Va, nos metemos para acá Y Vemos qué podemos hacer Aquí hay otras cosas No, no, no Quiero pelear con ustedes A ver Acá hay algo No Aquí hay algo Yo lo vi desde lejos Uno bucea Val Acá no hay nada Al fin Saliendo de la prueba Entraré ahí Pero ahorita Por lo mientras Me iré Para la prueba Muy bien Entramos Aquí está Esta chica Lulu Que todas Creo que todos La aman En el anime No sé Casi no ha estado Al pendiente De las Waifu Waifu Muy bien Tú y tus Pokémon A ver Yo creo que Ahí estoy Muy bien Tú y tus Pokémon Nos complementáis Como los ingredientes De un plato De alta cocina Ok Ahora vas a Yo Quiero decir Vais a someteros A las siguientes Pruebas De este lugar Que Que tal Además tienes La brillante La piedra brillante Que recibiste directamente De Tapu Coco Esto prueba que eres digno De batirte conmigo Ok La jungla respira Como un ser vivo Y me dice Que el plato Recomendado del día Va a ser Ok Ya Lo sé Ya lo sé El hulo de la casa Mi especialidad Te pido que reúnas Los cuatro ingredientes Vaya Ango Mini Zeta Una hierba Una hierba a revivir Y una semilla milagro Ok Voy a dar este zurrón Un zurrón Un zurrón Vamos a darle Ok Mete los objetos Ahí Ya 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 Ok Listo Si El fateo De Stoneland Ok Voy a tener que usar A Stoneland Todo el roto Ya quiero empezar La prueba Ok Sacamos A Stoneland Acá ya Le voy más o menos Por acá Por acá Por acá Mini Z Me apareció Un anuncio Acá En la En la computadora Ok Lo que apareció Que rayos Esa cosa Para colmo Se quedó Así como Que medio Pasmado Y yo Muy bien Lo que podría hacer Es irme A lo que es Este ¿Dónde es? Para Ir por el ¿Cómo se llama? La La Piedra Z De volador Eso le serviría Mucho a este A Dartrix Bien Picoteo Vamos a usar A ver Que tal Picoteo Va Bueno Aunque debí haberme Salido Debí haberlo Hecho antes No recuerdo Bien Haberlo Hecho Antes Bien Oh Veo Que hace Un miniseta Genial Te faltan Tres Ingredientes Más Ok Yo no me acuerdo Que me dijo Para acá Para acá Para acá Especial X Tanto Por un Especial X ¿Qué? ¿Qué rayos? Mmm Oh Un Fomantis Es que Bonito Es como La historia De lechuga Eso fue Un mito Bueno Una historia En La página En el grupo De centro Pokémon Se le pierde A un chavo Su consola 3DS Pero Lo que pasó Es que Él conservó Su Volvazor O su Pinazor Creo que era Desde El Pokémon Amarillo O sea ¿Cuántos años Conservó Ese Esa Partida? Méndigos Ataques Todos Churros Él Conservó Ese Volvazor Increíble Yo no Hubiera Podido Conservar Algunos De mis Pokémon Vaya Año Acá hay Algo Más Ahí hay Algo Más Más Miel Ok Vámonos Ok Aquí Para Tomar Fuego Ahorita No quiero Tomar Fuego De hecho En el En el Otro En el Zoom Lo tengo Bien Este Echido La Cámara Para que Vean Ok Aquí Buscamos Buscamos Por acá Por acá Por acá Una planta Hierba Revivir Tras mirarla Más cerca Resulta Que es un Yerbajo Hay un Pokémon Escondido No entiendo Otro Fomantis Y le hacemos A Dardrix Vamos Alepico Teo Muy bien Perfecto Dardrix No me quejo Contigo Para nada Charja Bug Lleva El 23 Muy bien No es Mal nivel Vamos a ver Ok ¿Qué hice? Uh Uh Eso Un momento O sea Nunca lo encontré Bueno Ya Ya No hay De otra Bien Sacamos Esto Una Acá Muy bien Hiperpoción Si agarró La otra La otra La otra La otra Pulvo Curación No he encontrado Bien Esa cosa A ver Una planta Hierba A revivir Ok Otro Ok Otro Fomantis Muy bien Esos pokémon Me están desesperando Ahorita Muy bien Vamos a darle Has usado Picoteo Dale 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 Mátalo 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 Muy bien Ok Vamos a darle Vamos a seguir Este Acabando Con todos Esos carnales Ya además Me falta una cosa Ok ¿Qué era Lo último? No me acuerdo Yo no me acuerdo ¿Qué era lo último? Por Dios Se me olvidó Se me olvidó Yo creo que Es por acá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Defensa X? No Por acá Por acá A ver Vamos por acá En este Ah En este debe de estar Ese objeto Que no fue Tengo que usar A Tauros ¿De acuerdo? Vamos a ver Eh Dale Dale Encuentralo A ver Es otro ataque X ¿Qué onda Con esa rocota? Ah Otra vez Tauros Vamos A destruir Un buen De roca ¿Verdad? ¿Verdad? No, aquí no hay nada Acá Acá encontraré una semilla Una semilla milagro Perfecto Y es todo Es todo Ok 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 Yo creo que me voy a pedir Que la vea Ahí donde la encontré Al principio Ok Agarramos esta Pokémon Raíz grande Ok De los mejores objetos Dentro de Pokémon Ok Dice Bien Muy bien Kaizer Ahora ya tenemos Todos los ingredientes Solo falta Ya estamos aquí ¿Cómo estás Lulu? Nereida ¿Qué onda Aquí tienes el palo Grueso Y un hueso raro Para ti Ok Hola ¿Qué pasó? Yo he traído Agua fresca Y un casco dentado Como de costumbre Ok Como que se está Medio trabando La grabación Gracias Nereida Aquí Ya está todo Bien Kaizer Ajá Primero Déjame Comprobar Otra vez Que has reunido Todos los ingredientes Ok Vaya Ango Mini Z Yerba Revivir Y Semilla Milagro Perfecto Todo indica Ahora la he preparado Para preparar Lulu de la casa Eh Pues muy bien Pues voy a usar esta comida Para atraer al Pokémon Dominante ¿Estamos listos? Eh Pues ya que Ok Ah Perdón Nereida Dale vuelta al casco dentado Y vierte el agua fresca adentro Ok Parece un caldo de pollo Me acuerdo Yo me encargo Pim pam pum pum Adentro Adentro vaya Ango La mini seca Mini seca Mini zeta Hierba Revivir Y Semilla Milagro Pásame hueso 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 Parece más esto Como tipo brujería Toma Bien Kaizer Ajá Machaca Machaca Dale caña Con ambos huesos Muele los ingredientes Pulsamos Preparar la receta Aún tienes que darle un poco más al botón Ok Le presionamos Le presionamos Ya se ríe esta chica Pulveriza Ok Para preparar esta receta Aún tienes que darle un poco más Ok Ya Conviértelo en papilla Ok Ahí ya se ve Reventaré el botón No Un olor característico Comienza a diseminarse por el lugar De lo más profundo de la jungla Se aproxima un ser misterioso Es un Fomad Pero que rayos Ah Yo lo veía muy grande Y no Es en mi altura Ha aparecido Doloranti Es el Pokémon dominante De la Juega Con la Umbría Vamos Dartrix Tienes que acabarlo Me reta un combate No recomienda mucho su velocidad Eso no es bueno Vamos Dartrix Tienes que acabarlo Muy bien Vamos a usar picoteo Primero que nada Tijera X Cuidado 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 Que eso si te puede afectar un poquito Vamos Vamos Muy bien Llamó a su aliado Eso no me gusta nada Castron No Y le doy al Castron Ligera X Vamos Sobrevível Picoteo La regué En atacar al Castron Día soleado Uy no es bueno esto Puede hacer ataques de tipo fuego Predicción Ok Ok Muy bien Prefiero Sacar a Torra acá Aprovechando de que ya está un poco más fuerte Entonces podemos usarlo para Pues destruir a ese Fomantis No quería usarla Pero la usaré Fue tijera X Ok ok Calma 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 Me tiro bola Es tipo fuego ¿No? No me digas Eso fue ¿Qué le hizo a mi Torra acá? Vamos a usar Nitro carga Cuchilla solar Pero ¿Qué rayos? Ok ¿Ahora qué? ¿Otra vez se trabó? Es que tengo un 1% en calidad ahorita En el juego Para los que no sepan Yo grabo los videos Pero los Lo que lo hago es que Lo que lo hago Lo que hago Es que los transfiero de mi consola A mi este ¿Cómo se llama? Me tiro bola ¿Cómo es posible De que lo haga Primero que yo? Dar tricks ¿Y ese día soleado No se acaba? Picoteo Tijera X Otra vez Picoteo Yo creo que si acabo Con este Chaval No No lo No lo maté Uff Sobrevivió No No sobrevivió Perdón Vivan Predicción de Kassion Y justamente Se le va el poder Ahora Si no Responde luego Luego Estoy frito Estaré frito Si no responde luego Luego Greninja Lurantis Se hace el tonto No Greninja Haz caso Hijo Está listo No manches Golpe cagó Greninja Tienes una sola oportunidad De derrotarlo Hazlo Por favor Por favor Golpeario Vamos No Cuchilla solar No Greninja Una vez más Por favor Atácalo Vamos Espero que tengas más defensa Con eso Mientos Te vas a convertir en tipo fuego Y vas a ser fácil ya De haberme atinado A la cuchilla solar Me destroza Bolsa No quiero errores Ahorita O sea Puede ser que me desobedezca Ahorita se haga el menso Golpecabeza Yo creo que se le acabó El meteoropola Muy bien Vamos a estrenarlo Hipervórtice Abismal Te da la espalda Greninja Déjame presumir El ataque Idioto Échale Se hace el tonto Tengo revivir Hazlo Greninja Por favor No me caso Mijo Se hace el tonto Otra vez Me dio Vuelve a brillar Como siempre Hasta se le acabó El poder A Casform Golpe aéreo Vas a ver que lo va a atar Va a usar Prefiero No, no, no Los do No, no, no Es que eres tonto Eres tonto Greninja Prevención Vamos Greninja Por favor Hazlo Mijo Por favor Ya sé que se fue El que Bien Dos Perfecto Vuelven un halo De eso Hasta que se Abortice Abismal Fue genial Como se trae Destrozado Hasta la vista Babi Lo he derrotado Pero bueno Si estuvo Un poco De complicado Imagínense Si hubiera sido Un lock Ahora que lo piensas Lo mismo Pasó En el área Volcánica Mira que Misalad Se es fuerte Pero sufrí Una derrota Aplastante Mis washi washi A los que había Entrenado Con tanto esfuerzo Corrieron La misma suerte Con esto Ya has salido Airoso De las tres pruebas De akala Perfecto Justamente La más difícil De todas La mía Ya la has superado Con todas las de la ley Toma tu recompensa Vamos Muy bien Es la cuarta prueba Que tenemos Muy bien Ajá Ok Como has podido Superar Si te regalo Un asnido Bueno Ok Gracias Hola Hola Vaya Parece que Lorandis No se ha terminado Toda la comida Vamos Come Vosotros También Si tú lo Dices Va a ser muy bueno Para que también Lo coman Malo Se puso muy lento Esta cosa Sendo que El sabor Del hueso raro Llena toda la boca Me arden las mejillas Parece que me va A derretir la lengua ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero esto? ¡Agua! ¿Qué le... ¿Qué es? Pero ¿Qué... ¿Qué os pasa? ¿Por qué os marcháis? Gran prueba De Mayla No, pero no vaya Sin mí Ok Este es medio raro ¿Qué haces, Kukui? ¿Qué olorcito más rico Acaba de llegarme? ¿Estará Lulú Preparando alguna De sus deliciosas recetas? ¡Niam! Por cierto Tengo un regalito Para ti Para celebrar Que has superado Tu prueba Se trata De la MT Cuerno Certero ¿Ok? ¿Y por qué Se llama así? Porque nunca fallé Cuerno Certero Suena bien Ok Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ajá Vaya a seguir Dimensionales Ok De la nada Me lleva a otro lado Y Kaiser Llevas muchas felicidades Por tus Tres victorias Pruebas ¿Eh? Ahora ya puedes afrontar La gran prueba De Mayla Mayla utiliza Pokémon de tipo Roca No te vendría Nada mal Atrapar a un Pokémon De tipo Planta En la Humbría Tengo a mi Dertrix Cuando estés preparado Para la gran prueba Ven al centro Pokémon De Se 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 Y Compartir Con todos Sus Amigos Nos vemos En la Próxima Sale Próxima 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 Próxima